Son inaceptables lo que manejan. Sabemos que lo que podemos encontrar ahí son más información y más datos para la anulación de esta elección. Lo que nosotros estamos exigiendo es la anulación de la elección, porque es inaceptable que una elección llena de tanta manipulación, de tanta corrupción, que no da ninguna certeza que es una elección en contra de lo que establece la propia Constitución, pues se tome como válida. Entonces, pues lo que queremos es a través de todos ustedes dar a conocer nuestra denuncia y nuestra demanda, nuestra exigencia, porque se anula esta elección. Irregularmente duraron más de una semana, interpusimos 26 impugnaciones, solicitando la apertura y el cómputo de los mismos. Después, en contra de la constancia de mayoría, al igual que el Instituto Estatal Electoral, una vez que resolvió nuestras 26 impugnaciones, declaró improcedente la apertura de paquetes y el recuento. Tuvimos que venir a la Sala Superior y aquí en la Sala Superior declararon procedente nuestra impugnación. Porque luego se pierde la idea de que de dónde salió el recuento voto por voto. Salió de una de 26 impugnaciones de nosotros. Y por qué lo resuelve la Sala Superior porque advirtió, advirtió que había un sinnúmero de irregularidades en la mayoría de actas y de casillas de los 26 distritos electorales.